Hola, ¿cómo están? Les cuento un secreto. Antes le tenía terror a la depilación. ¡Depilarse! ¡Depilarse! ¡No! Es que si te depilas con cera, duele caleta. Ahora, rasurarse no duele nada, pero tienes que hacerlo todos los días. Pero yo no estoy ni ahí con los tirones de cera. Ni con depender de la rasuradora. Por eso, si al igual que yo decides depilarte, te voy a dar unos tips para que sea rápido y no dola nada. Yo decidí depilarme con la Satine Essential de Philly. No produce nada de dolor, apenas se siente. Eso es porque viene con este accesorio. Que masajea la piel para que no duela nada. Dejándotela suave y sin beige durante semanas. Muchas cosas te pueden doler en la vida, pero la depilación no. ¡Nos vemos!